Y tenemos invitadaso de lujo aquí en el estudio, licenciado Oscar Damián Hernández, propietario de Café y Galerías Cananea, que cosa tan fabulosa. Desde que lo abriste yo estoy fascinada con Café y Galerías Cananea, Oscar. Nueve años atrás, nueve años atrás. Muchas gracias, licenciada. Nueve años, que se dice fácil. Nueve años, pero de sacrificio, esfuerzo, aceptación, cariño, amor, perseverancia, trabajo, resiliencia y todo lo que conlleve. Todo lo demás. Sí, pues es que el café es el mejor pretexto. Te vas a reunir con alguien, nos vemos en el café. ¿Quieres ver a las comadres que nos echamos un cafecito? ¿Quieres volver a ver a tus amigos después de hace mucho tiempo? ¿Qué onda? ¿Cuándo el cafecito? Entonces, es el mejor pretexto siempre para conversar y más actual la política, el tema social, el tema internacional, lo que dices ahorita, lo que está pasando con las pensiones. Es el mejor pretexto. ¿Cómo no? Oye, Ander Mosillo, ¿cómo se acostumbraba? Que yo recuerde los señores aquellos de época para hacer políticas. ¿Dónde se reunían? En Sambors, ¿no? A tomar café. Sí, en México igual. Que nunca se agotaba, ¿no? Aquí en Canane igual, sí. Más tardabas en llenártelo. Y de hecho, ahorita en mi café se está haciendo la costumbre, se están reuniendo las personas ahí del 5%. Me da mucho gusto porque Café Galería Cananea ha sido el pretexto, ha crecido durante casi esta década del pretexto para tomar cafecito, para convivir. Inclusive, la asociación de periodistas, si recuerdas años surgió ahí. ¿Cómo no? Ahí realizábamos nuestras sesiones. Ahí se hizo hasta las escrituras, ahí se firmó las escrituras de aquella asociación. Inclusive, cuántas pláticas de crear estas radios surgieron en ese cafecito también. ¿Verdad? Cuando era un sueño. Cuando era un sueño y hoy realidad de tantas personas que te escuchan. Y por eso justamente decidimos crear la Hora del Café, donde le invitamos a la gente que disfrute un buen cafecito. Aquí le acabo de servir a Yasmín un poquito de café con chiltepín. A ver, este es directo. ¿Cómo va, mijito? Ese es ahorita, sí. A ver. Negro como nuestra conciencia. No. Dicen que las personas deben de ser como el café bueno. Deben de ser fuertes, sin nada. Y que peguen. Ay, pica. Pica. Es un café con chiltepín. No, no pica, no pica nada. No, es un café con chiltepín muy bueno. Oye, esto puede ser adictivo, mijito. De hecho, es el único lugar en Sonora que yo sepa y en México donde se hace café con chiltepín. ¿Sí puede ser adictivo? Lo traemos desde Baviácora, lo molemos y creamos esta fusión de café con chiltepín. Y lo tenemos a la venta siempre en sobrepedido en Café Galería por medio kilo o un kilo. De hecho, ya hemos hecho... A ver, ahí traes de grano. Aquí tenemos, mira, te quiero mostrar. Pero ese es el grano verde, es como lleva. Llegan. Ese todavía no está dorado. No, este no está tostado, no huela nada. El café es arábico 100%. Hay tres tipos de café. Huele, de hecho, a que... A tierrita, huele a tierrita. A que no está dorado. Así es. Y hay tres tipos de café. El moraga, lo que es el robusta y lo que es el arábico. Nosotros manejamos arábico. ¿Este es de chiltepín también? No, este es sin chiltepín. Es normal este. Este es como llega. Así nos llega desde Chiapas. Después pasa por un tostado de tostado medio. A ver. Este boler, poco. ¿Por qué? Porque ya tiene varios días ahí. Ay, qué rico. Pero es café tostado medio. Ve el color. No, hombre. Y recuerda esto. Entre menos tostado el café, más cafeína tiene. Porque mucha gente dice, no, que esté negro para que pegue el café. No es cierto. El café tiene que estar entre más claro, más cafeína. Entre más oscuro, está más quemada la cafeína. Por eso sale tanto humo cuando se está tostando el café. Y ese es el café oscuro. Ah, mira, nos estás dando clase de café porque yo no sabía que hubiera. Justamente lo que quise traerles, el frasquito y que lo vieran por las cámaras y la gente que nos está escuchando por radio, se imagine que hay diferentes tipos de tostado. Mucha gente piensa, el mejor café es el de Sonora. Cuidado. Hoy con tanta enfermedad, con tanto diabetes, por cada kilo de café le echan un kilo de azúcar al café sonorense. Yo ya tengo tres años sin tomar azúcar. Es mucho y en verdad nos afecta mucho nuestro cuerpo. Por eso siempre recomendamos café sin azúcar, así como nosotros lo vendemos orgánico 100%. Ese café es de comercio justo, viene desde Chiapas, lo compramos a comunidades y lo tostamos aquí en Cananea. De hecho, tenemos nuestra tostadora, te ha tocado verla. Sí, me ha tocado verla. Es de una capacidad de cinco kilos. A diario estamos tostando. Y justamente esta bolsita que te vengo a regalar para que la rifles en un giveaway, aquí con nuestros radioescuchas. Y como dice Marta de baile, nuestros cuentavientes. ¿Cuentavientes? Nuestros cuentavientes, rifes, esta bolsita, este es molido. Listo para ponerlo en la cafetera. Para ponerle una cucharadita y colarlo en tu casa. ¡Ay, qué delicia! Siente el olor natural, es un café bueno, es un café molido, café tostado. ¿De qué traje este regalo? ¿Es de chiltepín o es normal? No, es naturalito, este es naturalito. La próxima, ¿qué te parece si traemos con chiltepín para que se emocione la gente? Pues este cafecito lo vamos a regalar porque Café Galería Cananea nos estamos enfocando en el tostado 100% de café. De hecho, varias cafeterías locales ya nos están comprando el café. Nos enfocamos y nos especializamos en la distribución de café tostado. Te puedo decir que hemos vendido café a nivel nacional en México, en mercados en San Carlos, Sonora, en mercados en Arizona. Hemos mandado café hasta Minnesota, a Washington, a Seattle, a diferentes partes de Estados Unidos porque la gente le gusta el café. Es un café barato, en verdad no es un café caro. Si tú haces un costo, comparación de precios, un estudio de mercado con el mercado. Ahorita vi que tenías un tipo de café ahí en la entrada. A ver, hazme la comparativa, de todos modos no es de aquí, es de Estados Unidos. No, pero si tú sacas el cuarto del café, inclusive muchos viejitos, muchas personas adultas dicen tráeme un cuartito del café verde. ¿Cuánto te cuesta ese cuartito? 60 pesos. Multiplícalo por cuatro. ¿Cuánto estamos? 250 pesos un kilo de café. Entonces, está carísimo. Realmente un café bueno, un café orgánico, chiapaneco, que no te duele el estómago, no te va a costar el kilo más de 200 pesos. ¿Esto cuánto es, por ejemplo, cuarto? Es medio kilo. Medio kilo. Este es un medio kilo. Como puedes ver, ve la bolsa. Está bien completita. Son 16 onzas, son 500 gramos. Es medio kilo y la verdad vale la pena porque hay mucha gente de Cananía, señoras adultas que van por su bolsita de café. ¿Sabes por qué? Porque dicen que no les duele el estómago con este café. Te voy a decir por qué. Si te duele el estómago con un café, no es café bueno. Es café cuarteado con garbanzo o café con azúcar. Entonces, este café ni garbanzo ni azúcar. Es 100% café. Entonces, no te va a oler el estómago. Y justamente, pues, queremos iniciar estas horas del café para educar a la gente en el tema del café. Porque el café es un arte, Lick. ¿Cómo no? Es un arte, es un pretexto. Oye, desde que lo están tostando. Digo, a ver, tú tienes la máquina, pero hay mucha gente en su casa que todavía le gusta tostar su café. Así es. Y yo lo aprendí así. Porque dice mi mamá que tenía 10 años y le ponían la charola gigante con la leña, tostando el café. Cuando se encontraba el punto, le echaban el azúcar y a darle, y a darle, y a darle. Y las humaderas, que no es bueno. Porque el tisne, el humito que se impregna en tu casa, tú lo inhalas. Que sí sabe muy sabroso y te recuerda tus tiempos de vaquero, tus tiempos de arispe, de vacuachi. Pero tomar tanto ese café no es saludable. Porque en la actualidad todos padecemos algún tipo de enfermedad, de hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Y nos afecta. Pero sí, de hecho, nosotros también tenemos ese café sonorense. De hecho, nos los tuestan en Imuris. Doña María, que tiene 86 años, nos tuesta el café. Nos los vende y nosotros vendemos café sonorense. Pero nos especializamos en nuestro café. El café de Cananea, que justamente mucha gente nos ha reconocido. De hecho, pues somos parte de la Cámara Hispana de Comercio. Nos reconocen como embajadores aquí en Cananea, junto con Oro Radio y El Mineral, como embajadores de la Cámara Hispana de Comercio. Que justamente, pues es lo que le gusta a la gente. El café orgánico, un café que nos encontramos en la calle Sexta Este y Avenida Sonora en la esquina. Y además es un lugar precioso. Oye, ahorita que el clima está, pero fabuloso, las tardes son preciosas. De hecho, la gente ya se está sentando afuera a tomar su cafecito y se lleva su bolsa de café. Estamos ubicados en una casa antigua. Una casa de 1901 que tiene 124 años. La tratamos de preservar junto con los propietarios. Hacemos un gran esfuerzo de mantenerla original con la historia de la casa. Y pues eso es café Galería Cananea. Oye, y que aparte vendes ahí algunas antigüedades. Yo ya me apropié ahí de un radio. De hecho, no me diste las características del radio. Yo cuando lo vi, dije, yo lo quiero, le dije a Oscarito. Es un tocadiscos que trae todo tipo de reproductores, desde CD, desde cassette, desde lo que son la memoria USB. Y el tocadisco que es lo más, ahorita que ya no encuentras un tocadisco original. Y es que yo, por ejemplo, tengo tantas entrevistas en cassettes, en discos, desde que entrevisté a políticos ahí en la Ciudad de México, artistas, José José Lucero. O sea, todos los artistas y todos los políticos que entrevisté. Yo creo que me encantó. Te dije ese día que tengo que conseguir un ingeniero. Lo quiero, dijiste. Lo quiero y quiero un ingeniero para que me pueda vaciar en la computadora todas esas entrevistas y a lo mejor y las puedo poner en Oro Radio. Así es, es lo más fácil del mundo. Hace 20 años. Trae hasta el adaptador de auxiliar para que tú saques el audio y lo pongas en tu computadora. Qué maravilla. Pues muchachos, help. Voy a tener que bajar. Mira, tengo una caja así de cassettes. Porque primero era un cassette grande y luego eran los cassettes chiquitos. El cassette de 8 tracks era el grande aquel. Después se convirtió en el cassette normal. Luego era un cassette más chico. Luego el minidisc. Si recuerdas, los que no saben, era un disco que tenía más capacidad, que era lo máximo en aquellos tiempos. Pero bueno, tenemos un bazar de café también. O sea, ¿a qué se refiere eso? Tenemos antigüedades. Tenemos inclusive discos del Cerro Colorado. Ay, tengo que ir a verlos. Va a estar padrísimo. De hecho, los fines de semana de mayo, a partir de la próxima semana, vamos a empezar a promocionar sábados y domingos. Un bazar de antigüedades. De hecho, ahorita estoy vendiendo una colección de libros que no hay en circulación de Cananea. Te puedo decir un libro de la XFQ del 80 aniversario, un libro que escribió Mario Moreno, de sus anécdotas, un libro del licenciado Erasmo Lozano Rocha de Cananea, Remembranzas, Críticas y Opiniones. Por ahí también libros del 100 aniversario de la huelga de Cananea. Estamos compartiendo historias. Son cosas coleccionables que tenemos ahí justamente en Siga de Café Galería Cananea. Pues ya, 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 de los que dijiste, a ver, me vas a tener que apartar algunos porque ya me gusta. Te paso el catálogo. Aquí los empiezo a poner. Ah, sí, sí. Oye, es que el tocadiscos lo quería poner aquí. No, no cabe. Y luego cuando lo traves, no, no cabe primero, pero y en segundo lugar, cuando lo trajiste, me lo apropié, qué radio, ni qué radio. Vámonos para la casa. Lo tengo en mi oficina. No, en la casa, aquí lo tengo en mi oficina. Es que tiene una base preciosa para colocar los discos, la parte de abajo es para colocar los discos. Y eso es, somos Café Galería Cananea en lo largo de estos nueve años. Hemos compartido historia, hemos difundido la promoción turística de la ciudad. De hecho, lo consideran un punto turístico. Salimos hasta en videos estatales de, si vas a Cananea, tienes que visitar Café Galería Cananea. Y pues los esperamos para que nos acompañen, nos compren una bolsa de café, que lo pueden poner en sus cafeterías o en sus casas. Oye, también lo vendes por mayoreo, ¿verdad? Así es, si se acercan con nosotros, llegamos a acuerdos comerciales donde podemos venderlo para mayoreo. Inclusive, pues te tocó, fuimos a Visby, Arizona. Sí, ya vi que en algunas cafeterías ahí en Estados Unidos. En 10 kilos, es un main bistro restaurant que está en el downtown en Visby. Ya nos compraron, estuvimos vendiendo ahí en una tienda orgánica también, en el mercado. La gente encantada. El café es el mejor pretexto y tan así. Oye, y en San Carlos también te fue súper bien. En San Carlos, los norteamericanos. En San Carlos es una comunidad canadiense y americana que están por temporadas. Ahorita ya se terminó la temporada, que son los flying birds, los snowbirds, que se le llama, ya van de vuelta a Canadá, a Estados Unidos. Entonces, durante ese tiempo estuvimos vendiendo en San Carlos. Se vendían infinidad de libras. Los norteamericanos me preguntaban quién lo tostaba y yo les decía, yo les aseguro que es un café fresco porque mi mamá lo tostó el miércoles. Y era sábado el mercado y ellos encantados. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque es una experiencia. El café es una experiencia, es un pretexto. Volvían el siguiente fin de semana. Qué maravilla. Me decían dónde te busco, ya te vi en Instagram, ya te vi en Facebook. De eso se trata. Café Galería Canaria es el café de Canaria. Si alguien quiere de otro lugar más lejos, que no sean ni Sierra Vista, ni Bisbe, ni Douglas, ni San Carlos, lo puedes mandar. Lo enviamos. De hecho, se comunican, estuvimos en Mercado Libre también vendiéndolo. Pero Mercado Libre cobra un poco de comisiones. Por eso me refería a qué tan viable es. Lo que hacemos, nos mandan un inbox directamente a Facebook, nos ponemos de acuerdo y se lo mandamos por paquetería. Hemos mandado a Guadalajara, Ciudad de México, hasta Mérida una vez mandamos y la verdad no hay pretexto porque el que quiere café, lo va a encontrar. Qué padrísimo y mira, uy, hoy me hiciste el día, eh. Sí, no, el café con chiltepín es una de las cosas extrañas que tenemos, que está buenísimo. Hay muchachitos de 15, 10 años que van por su café con chiltepín y tú me dices, oye Oscar, ¿y qué otros cafés raros hay? Tuvimos en una ocasión café con infusión Cabernet Sauvignon, que es el vino de Canaria. Tuvimos un café con bellota por temporada, tuvimos un café con mole. Entonces empezamos a ofrecer, de hecho, el café de Canaria nos dio la oportunidad de estar becados por la Universidad de Texas, por el gobierno de Estados Unidos, aprendiendo en cafetería se nace en Texas. Nos estuvimos capacitando, venimos y aplicamos todas las técnicas aquí del café, del tostado, de entender desde sus orígenes, de ir a Tusclavutirre, Chiapas, a ver cuándo lo siembran, cómo lo siembran. De verás qué bonito de apoyar a las comunidades, porque este café no hay intermediarios, no hay bodegas, nadie. Por eso es un café tan barato y ayudamos a comunidades, que es el comercio justo, que se le llama. Ah, muy bien, excelente. Pues eso es, gracias por el espacio. ¿Horarios en tu café? Estamos de 10 a 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. De hecho, todos los sábados, fines de semana de mayo. No descansan ningún día. No descansamos ningún día. Así es, todos los fines de semana de mayo vamos a tener el bazar, donde afuera van a haber antigüedades, van a haber cosas coleccionables y aparte para que compren su bolsa de café. Pero yo voy a ir y los LPs también, porque qué voy a tocar acá en mi... En el tocadiscos. En el tocadiscos ese tan precioso. De hecho, Cerro Colorado se va a sumar a los bazares en mayo, también va a tener su stand de antigüedades, sus artesanías y varios productores a los cuales se van a sumar a estos fines de semana de mercados en Café Galería Canaria. Excelente, muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Para que rife la bolsa. Sí, vamos a hacer un giveaway a través del mineral.com.mx. Excelente, claro que sí. Y ya luego te decimos quién no gana. Claro que sí. Yo creo que de unos dos, tres días y que esté vigente. Así es, un café fresco que le guste a la gente. Los esperamos en Café Galería Canaria para que compren su bolsa de café, inclusive a las cafeterías locales les damos precio. Gracias, Lik. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.